¡Es la Furious! La carrera. Toma bastante vergüenza, tío. ¡Es la Furious! Hay algo dentro de mí que me dice que algo va mal. ¿De qué? ¡Esta mierda! ¡La Ciencias Arte de España! ¡Arriba España, joder! ¡Viva España! ¡Carajo! ¡Caba con Dios! Álvaro Ojeda, 2.0. ¡Ale, ya, Juanma! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Qué ingenio, tío! ¿Pero esto va a cantar? ¿Esto es rato de ritmo, tío? ¡Mami, qué miguito! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale España! ¡Eh, eh, eh! La mejor es la de su guitarra, tío. Esa es la puta clave. ¡Que por aquí no pasan ni las cabras! ¡Muchachos! ¡Eh, cabras! ¡Olé! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Coña, ponis! ¡Coña, ponis! ¡Coña, ponis, tú! ¡Coña, ponis, tío! ¡A ver, sí, sí, sí! ¡Vamos a robarlos, por Dios! ¿Y si robamos uno, tío? ¡Y lo vendemos al Mercado Negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me hace más ilusión contarme en uno! ¡Bueno, nos gusta esto de Pablo! ¡Empezamos ahí a viergarlo! ¡Ja! ¡Ja! Un ritmo sotánico. ¡Venga, me parece bien! ¡Esta es la mejor! ¡Derechitos al Water, eh! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Y Water, my guy friend! ¡Porque yo no puedo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Octavo! 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 ¡Concavo! ¡Concavo! ¿Para concavo? ¡No! ¡Octavo! ¡A partirme la camisa! ¡La camisita que me veo! ¡Yo soy un gitano y vengo a tu pasamiento! ¡A partirme la camisa! ¡A partirme la camisa! ¡A partirme la camisa! ¡¡¡LA CAMISAAA! A Colombia Tiene que estar flipando Sé que lo están escuchando Me voy a llamar a la policía Ahí se le están dando exampleias ¿Por qué escucho esto?! ¡Acosunto! Esto es arte Es un meado de cabra Pedazo de bache, chaval Ya ves, loco, casi A ver, seguido Y me cago el motor todo culo El motor, la suspensión, el cartel Sobre todo el cartel, el cartel es importante Si queremos seguir consumiendo En Fast and Furious nunca se les ha petado el motor con un bache Tío, porque ahí cuando has dicho Fast and Furious Me has duchado de baba, loco Ya me has desconectado en la piscina Pues ya, a ver, loco, ahora tengo frío De todo lo que me ha mojado, chaval Vale, claro Pero bueno, usa He acertado Muy bien, Alejandro Mis 10 es el creador Mis 10 es 10 de 10 metagame ¿Quién es? 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 No me ha vuelto a escoper, cabrón Es amor Es el que está casando No, no ¡Waah! Mira Esto es directo ¡Ja! ¡Hace así que es lo que va a ver! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá!